Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El legendario culturista Franco Columbo nos habla sobre el agua. Raras veces se considera el agua como un nutriente esencial, a pesar de que, después del oxígeno, es el elemento más importante y necesario para la vida. Aunque una persona sana puede vivir sin comer durante semanas, sin agua no podría sobrevivir más que unos pocos días. Más de las tres cuartas partes de nuestro cuerpo se componen de agua, lo que en el peso de un adulto medio representa más de 45 litros. Actúa como disolvente de todos los productos de la digestión y mantiene los alimentos, las vitaminas y los minerales en solución para que puedan pasar a través de las paredes del intestino a la corriente sanguínea para su utilización por todo el cuerpo. También transporta y separa todos los desechos, regular la temperatura del cuerpo y contribuye a evitar el estreñimiento. Los culturistas deben ser conscientes de que es esencial que nuestros sistemas corporales tengan suficiente cantidad de agua para mantener un adecuado equilibrio de electrolitos, tales como el potasio, sodio, magnesio y calcio. Cuando se disuelven en agua, estos minerales conducen las corrientes eléctricas a través del sistema nervioso hasta el cerebro y señalan la contracción de los músculos. La deshidratación puede afectar al equilibrio químico de los electrolitos, traduciéndose en debilitamiento de los músculos y en agotamiento. La mayor parte de adultos pierden aproximadamente algo más de 3 litros diarios de agua a través del sudor y de la excreción. Por supuesto, esta cantidad es mucho más alta en los atletas que trabajan duramente, que sudan abundantemente y aún se incrementa más cuando se efectúan ejercicios en días cálidos y húmedos. Ahí es donde muchos atletas sucumben exactos ante el calor, lo que se evidencia a través de dolores de cabeza, debilidad, trampas musculares, fuerte sudoración y piel pálida y viscosa. Cuando uno se deshidrata, también les ocurre lo mismo a las células, empeorando su capacidad de formar tejidos y de utilizar eficientemente la energía. Sin suficiente agua, prosperan los elementos tóxicos en la corriente sanguínea, no se suda y decrece el volumen de la sangre, por lo que transporta menos oxígeno y nutrientes a través del cuerpo. Y, de nuevo, el resultado es fatiga y debilitamiento de los músculos. Reemplace la pérdida de fluidos con agua, no con refrescos. Las colas, los refrescos, como es bien sabido, tienen un número elevado de calorías, así como aromatizantes artificiales. Las etiquetadas como dietéticas contienen productos químicos que causan una retención nociva de agua. Además, el estómago absorbe alrededor del 70% de un vaso de agua, pero solo el 6% de la misma cantidad de una cola u otra bebida refrescante. Lo recomendable para la persona media es tomar de 8 a 10 vasos de agua diariamente, pero cuando se realiza ejercicio se necesita más líquido. Cuando me preparo para una competición bebo mucha agua, especialmente cuando entreno en gimnasio. El consumo extra de vitaminas, de proteínas o de alcohol también requiere agua extra. Una información para aquellos que solo beben agua destilada a causa de su pobreza. Durante el proceso de destilación del agua para matar todas las bacterias y otros contaminantes, también se eliminan todos los minerales. El consumo extra de vitaminas, de proteínas o de alcohol y otros contaminantes, también se eliminan todos los minerales.